¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¿Sabes lo que es la neurodinámica? ¿Y cómo te puede ayudar a tu dolor de ciática? ¿No? Pues ve este video hasta el final. Hola amigos, familia, ¿cómo están? Mi nombre es José Alpantoja y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la neurodinámica. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te enteres de nuestros videos que estamos subiendo muy seguido. Pero si no activas la campana, YouTube no te informa, así que activa la campana. ¡La campana! ¡La campana! Pero antes de ir de lleno con la neurodinámica, quiero platicarte que tus terminaciones nerviosas y estas tienen tres habilidades o tres características. Una es comprimirse. Dos es enlongarse. Y tres, deslizarse. ¿Y por qué te explico esto? Porque cuando tú comprimes o enlongas o tratas de enlongar, vamos, una terminación nerviosa, esto produce isquemia y dolor. Es por eso que cuando a nivel cervical o a nivel lumbar se presiona un nervio, comienzas a tener dolor en las extremidades, como en las piernas, dolor de sciática o como en los brazos. Y es por eso que se te adormecen de repente los dedos. O inclusive podemos tener atrapamientos nerviosos en los antebrazos, túnel de carpo o cualquier tipo de movimiento que te esté dando un dolor como tipo eléctrico, bueno, pues es muy probable que haya un atrapamiento nervioso. Ahora sí, ¿qué es la neuroniámica? El investigador Michael Shacklow descubrió que si nosotros ayudábamos a deslizar los nervios, éstas ayudan a reducir el dolor y a liberar esa compresión que tiene el nervio ocial. Por ejemplo, quiero que te imagines que tienes un pantalón muy apretado y que tú te agachas y se rompe el pantalón. Bueno, pues esto mismo le pasaría a tu nervio, o sea, sería, no es que se rompa, pero va a manifestar dolor cuando hay una compresión y tú te quieres agachar. Yo creo que si tienes más de 30, alguna vez te ha pasado. Pero ¿qué pasa? Si los nervios se deslizan correctamente cuando te agachas, es como si el pantalón se deslizaba hacia arriba y hacia abajo y entonces, aunque no es tan flexible como los músculos, bueno, pues tampoco se va a estresar tanto y no va a producir dolor. Pues lo mismo, y es entonces que hay ejercicios específicos de neurodinámica para deslizar las terminaciones nerviosas de las piernas, de la zona lumbar, de la zona cervical, de los brazos, y éstos te pueden ayudar mucho. ¿Quieres que subamos ejercicios de neurodinámica? Pues entonces, tenemos que llegar a 100 likes en este video y para eso, ayúdanos a compartir esta información. Si llegamos solamente a 100 likes o a 5 corazoncitos, tú nos ayudas a ayudar a más personas y nos motivas mucho a seguir subiendo información y mejorar nuestro contenido. También recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que te enteres de las notificaciones y sepas cuando estamos subiendo un nuevo video. Y por supuesto que si tienes dolor, acude a un profesional. Si quieres ir con nosotros, bueno, pues abajo en la descripción están nuestros datos. Pues esto ha sido por hoy, te mando un abrazo. Y ya sabes, hacer neurodinámica. Dale like para que subamos ejercicios de neurodinámica. Adiós. 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 Adiós.